Sara Panero, Ladies Team I don't know what's going on You should have let me know Que tu corazón se había congelado Trancado en sentimientos que aún no has olvidado No vale la pena vivir en el pasado Deja que se derrida conmigo a tu lado Ahora si te quiero tanto Tu no te imaginas cuanto Para que pelear vamos a fallar Si jugamos tiro al blanco Ese doble filo de espada De sacar las cosas de mi cara Y por eso te digo You should have let me know Que tu corazón se había congelado Trancado en sentimientos que aún no has olvidado Pues no fue culpa mía lo que haya pasado Deja que se derrida conmigo a tu lado Ahora con el mecanismo Las mujeres hay que verlas Tienen soldada la pierna y casi todo el organismo ¡Adiós! Y vivía con Rafelín No la pude desarmar Y vivía con José No la pude desarmar En el odio de Braulito No la pude desarmar Y vivía con Rafel No la pude desarmar Ahí vivía compañero No la pude desarmar No la pude desarmar No la pude desarmar Y vivía con mi amigo Antonio No la pude desarmar Y también con Susana No la pude desarmar Vivía con Ino del Parra No la pude desarmar 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 Gracias.